En PLUS, Canal 35, esta es nuestra opinión. Municipio no atiende sus obligaciones. El abandono del Parque Summit y otras instalaciones en el municipio capitalino demuestran la apatía de quienes se encuentran al frente de la entidad. Pero no solo se trata de Summit, sino de casi todos los parques del distrito que demuestran la total indiferencia de la actual administración en materia de ornato y mantenimiento de los sitios que sirven para el esparcimiento de los ciudadanos. La situación insalubre del mercado de abastos es otro ejemplo de la desidia de las autoridades municipales que intentan evitar la presencia de periodistas para eludir las críticas. Nuestra opinión La Alcaldía de Panamá nos tiene acostumbrados a escuchar los anuncios de los proyectos que pretenden realizar, pero poco es lo que ha concretado, sobre todo en lo que se denominó la nueva ciudad. Al parecer, el municipio no tiene acciones definidas que permitan lograr los objetivos que pregona y que podrían dejar huellas positivas de su labor. En Plus, Canal 35, esta es nuestra opinión.